CAHF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Nuestro invitado de hoy, Vladimir Painemar. Según su propia forma de presentarse, Vladimir nos dice Antropólogo mapuche, es difusor de la cultura de su pueblo en diversos ámbitos del conocimiento, entre ellos el espiritual, investigador independiente para entidades públicas y comunitarias efectuando informes antropológicos en diversos temas de interés cultural. Muchas gracias María Angélica Chaltumay por esta presentación. Primero, saludar en mi idioma. Marimari, Bueno, adentrar también nuevamente las gracias por esta invitación, a poder compartir con ustedes conocimientos que, por una parte, uno lo aprende en la práctica, en la práctica misma comunitaria, y también posteriormente en los trabajos que he desarrollado también a través de la literatura existente. Me imagino que ustedes también han encontrado en distintas páginas de internet información sobre el mundo mapuche y sobre su cosmovisión y espiritualidad. Entonces yo lo que quiero hacer con ustedes es una invitación a escuchar una síntesis, en realidad, de la cosmovisión, la espiritualidad mapuche, da para mucho tiempo. Tiene muchas aristas, hay muchos elementos también que están por explorar. Entonces yo quiero hacer una síntesis de tal manera que se pueda abrir en forma posterior un diálogo en el entendido, primeramente, de que la espiritualidad es lo que, desde nuestro punto de vista, conecta a la humanidad. Y los pueblos indígenas no estamos ajenos a eso, los pueblos indígenas de una u otra manera hemos mantenido y hemos conservado y seguimos revitalizando prácticas, conocimientos que están asociados a esta visión integral del mundo, en donde los seres humanos no estamos solo en este mundo, sino que cohabitamos con otras fuentes de vida. Así que la invitación es a poder abrirnos a esta visión. Hay un relato antiguo que da cuenta del origen del mundo monstruo. Y ese relato antiguo dice que mucho tiempo atrás, en el inicio de nuestro mundo, una serie de estrellas cayeron en la Tierra. Wanglen, así se llamaba. Wanglen. Esa estrella se destacó, una de ellas se destacó y fue una niña, fue creando el mundo, donde sus pies se posaban, iba saliendo la flor, el pasto, donde ella colocaba sus manos, iba floreciendo la vida. Entonces, en el origen nuestro, hay una niña que es la que hace brotar el mundo. Y ella recorre este mundo, al menos del mundo que, desde el punto de vista mapuche conocemos, se llama Walmapu. Wal es alrededor de este espacio. Y para ubicarnos, porque esto tiene mucha importancia en forma posterior, para ubicarnos un poco, yo aquí ubicado en el Walmapu, específicamente en Chile, donde cae en esa Wanglen es en el territorio que hoy conocemos como Argentina. Es el Puelmapu. Y la palabra Puelmapu hace mención a los siguientes elementos. Pú es varios. El son dejadores. El. O sea, se dice que allá llegaron los dejadores del espacio mapuche. Pú, el, Mapu. Mapu es el espacio. Entonces, ¿qué hace, qué genera eso? Es que las ceremonias en todos los territorios en los cuales está asentado el mundo mapuche, las ceremonias todas se hacen mirando hacia ese lugar, hacia el este, hacia donde nace el sol. Las casas, la ruca, nuestras rucas, nuestras casas tradicionales, también se hacen con la puerta mirando hacia el sol. Y las diferentes ceremonias, ya sea las ceremonias más personales, individuales, las familiares, las comunitarias, se hacen también mirando hacia el Puelmapu. Porque allá donde llegaron los que dieron la vida. Pero, si fallece una persona, si pasa a otro estado, en realidad el concepto de morir no existe en el mundo mapuche. Se denomina que una persona la es cuando algo termina, pero inicia otro viaje. Entonces, cuando hay una ceremonia de término, de despedida de esa persona para su viaje, entonces la cabeza de esa persona queda mirando hacia el oeste. No mirando hacia el Puelmapu, sino mirando hacia el oeste, hacia donde se entra el sol. Porque allá es donde se acaba el viaje terrenal. Ahí se acaba, de una u otra manera, ese viaje material. Comienza ese otro viaje, el viaje del espíritu hacia otra dimensión. Entonces, podemos después ver en los cementerios, por ejemplo, los eltún, así se llaman los cementerios, que son los lugares donde queda ubicada la cabeza o sea, de las personas que fallece, entonces quedan todos mirando hacia el oeste. Pero, hubo un tema años atrás en los hospitales de Chile, específicamente en los territorios donde está ubicado el mundo mapuche, que las ancianas especialmente se molestaban mucho porque las dejaban mirando hacia el oeste. Entonces, en la noche, cambiaban su cama y la dejaban mirando hacia el sol. Y al otro día la enfermera y los doctores decían pero, ¿cómo usted no puede estar moviendo esto? Tiene que dejar la cama mirando hacia donde nosotros queremos que estén. Y fue una primera señal de que algo no estaba bien. de que no se estaban considerando esas creencias, que son creencias propias de nuestro pueblo, que tienen que ver con esa fuerza espiritual. Y si a mí me dejan estando vivo, mirando con la cabeza hacia el oeste, entonces me están diciendo que yo ya tengo que partir. Y entonces, en las casas, en su formato tradicional, lo ideal es que la cabeza de las personas esté mirando hacia el oeste. Entonces, esta visión de inicio de Wang Len deja un orden de cómo de una u otra manera nos podemos conectar con la energía de la Tierra pero esa energía de la Tierra no es tampoco cualquier energía sino que es una energía y aquí voy a entrar a otro elemento también que es muy importante. En el inicio, quienes enviaron a Wang Len o el que envió o la que envió a Wang Len es una fuerza que se conoce como el Trapuji, como el gran espíritu. Y creo que esa visión también la comparten otros pueblos, esta idea de un gran espíritu. Y ese gran espíritu impregna todo este mundo, lo impregna de su energía. Pero no solamente está, esa energía está en los seres humanos sino que también está en los animales, en la naturaleza en general, en las piedras, en las montañas, en todo lo que nosotros conocemos hay energía. Y por lo tanto, cuando se hacen las ceremonias dentro del mundo Mapuche, podemos dirigirnos hacia esa gran energía que nos dio la vida, pero también nos dirigimos hacia la montaña que tenemos al frente, hacia el volcán que está en otro lugar, hacia un río que pasa cerca, hacia un lugar donde brota agua. Son distintos espacios que están impregnados de este espíritu mayor, de este espíritu que dejó impregnada su fuerza y su energía en este espacio. Por lo tanto, la vinculación que yo debo hacer con esos espacios tiene que ser una vinculación de respeto. Y, y por lo tanto, si yo voy a, en una ceremonia, extraer plantas medicinales, esas plantas medicinales tienen una calidad especial que es una calidad sagrada. Yo puedo tomar una planta medicinal y la puedo usar para mi salud. Puedo tomar en la mañana un agua de hierbas medicinales y tienen una característica. La estoy usando para mí, para mi persona y para mi salud. Pero cuando yo saco hierbas medicinales y la voy a colocar en un espacio comunitario donde va a haber mucha energía incorporada, entonces, esa planta adquiere también otra calidad. Una calidad mayor, por decirlo así. En el sentido de que están involucradas muchas más fuerzas. Y yo tengo que hacer un protocolo, entonces, de extracción. Esta planta la voy a usar para mí, para mi salud, pero también, cuando es para un fin comunitario, entonces, también tengo que decirlo. Tengo que hablar. Y tengo que hablar con las plantas. Puede resultar, yo entiendo que aquí todos lo van a entender, pero en otros contextos, cuando se habla de que, o se dice que nuestra especialista mapuche o que las personas mapuche hablan con las plantas, obviamente que genera un cierto ruido especial, porque dicen, bueno, ¿cómo lo hacen estas personas para poder hablar con una planta? O ver una ceremonia en el territorio cordillerano del mundo pehuenche, que forma parte del mundo mapuche también, a 100 personas, 200 personas, haciendo una oración a un árbol, en este caso que es el árbol del pehuel o araucaria, puede resultar también complicado en ese sentido, de esa no comprensión respecto de que ese árbol en ese momento es un árbol sagrado, que es un árbol que está impregnado de energía y que además fue sacado con un protocolo especial, fue puesto ahí con un protocolo especial y en algún momento puede ser llevado nuevamente a su lugar de donde fue extraído, con todos los protocolos que eso significa. Esa acción al final está asociada a esta visión de que todo todo lo que está convive con nosotros son elementos que están impregnados de este puji, de este espíritu. Y bueno, nos podemos ir después teniendo esos dos elementos, nos podemos ir a los diferentes tipos de puji que tienen las personas. si en la naturaleza las plantas medicinales tienen un espíritu particular, las montañas tienen otro espíritu particular, los volcanes tienen otro espíritu. Distintos espíritus que cohabitan con nosotros. Los seres humanos también tenemos este espíritu, pero hay personas que tienen una calidad especial, que son nuestros especialistas. El agua en elu se llama, también conocido como machi, porque en ellos habitan dos espíritus. Está el espíritu mío como persona, como yo, y está ese otro espíritu que es el espíritu del machi. Cuando a una persona se le denomina machi, que sería nuestro chamán, esa persona tiene el espíritu que tenemos todos como persona, la conexión mía personal como persona, con mi entorno, como mi familia, como miembro de un grupo familiar, pero además esas personas tienen otro espíritu con el cual conviven y al cual pueden llamar para poder hacer una mediación entre los temas que son comunitarios, de la familia, de salud, y entonces hay una conexión directa con esa fuerza, con esa energía. y claro, en lo personal convivimos con dos fuerzas, con dos también uno es el espíritu, el puigui, ese que tenemos todos, pero hay una segunda característica que se le llama el am de la persona, y el am es como un doble yo, es una imagen, es la imagen que yo proyecto hacia afuera, y esa imagen puede aparecer también en los sueños, entonces cuando aparece la imagen de otra persona en un sueño, es porque el am de esa persona viaja en este sueño, y cuando fallece esa persona, entonces adquiere otra categoría que es la categoría de M, es decir, es algo que ya no está, tu imagen ya no está, tu segundo yo ya no está, tu espíritu en el puigui se sigue trascendiendo, pero ese am, ese doble ya no está en la tierra, y claro, en la en la interacción cotidiana, cuando yo le pregunto a una persona cómo estás tú, en el castellano sería así, cómo estás, en el mapuzumun, en nuestro idioma, sería chumleimiam, es decir, cómo está tu otro yo, cómo está tu alma, viene a ser también como en esa traducción como de alma, chumleimiam, cómo está tu alma, no, hay una doble comunicación con la persona, el ser que está ahí, pero también está esa conexión con el otro yo, y cuando me tengo que referir a aquellas personas que ya partieron, que hicieron su viaje, entonces yo coloco la partícula M, entonces yo tengo que decir mi padre M, que en una posición sería chauem, por ejemplo, yo, mi padre ya partió hace tiempo, entonces yo siempre cuando, cuando hablo de mi padre fallecido, entonces tengo que decir tañi chauem, mi padre ya fallecido, que ya pasó, o cuando hablamos de los antiguos, entonces se dice cuifique che yem, los antiguos, que ya pasaron, siempre hacer esa connotación, porque esas fuerzas aún coexisten con nosotros, y pueden, si yo no les doy esa categoría de que ya pasaron, podrían estar apareciendo, especialmente en los peumas, en mis sueños, y eso no es algo positivo dentro de la visión mapuche, porque son espíritus que ya pasaron, están en otra dimensión, y yo no, yo como persona ahora aquí, no puedo conectarme, no debo conectarme con esa conexión, porque puedo tomar la energía de eso que pasaron. Bueno, es un poco para explicar este tránsito que tiene el ser humano desde el punto de vista mapuche, este tránsito de su espíritu, el viaje espiritual, desde que nace, cuando se asienta en la persona, la persona pequeña, desde el punto, desde el mapuche, no se habla de niño, se habla de pochiche, que es una persona pequeña, pero ya trae su espíritu. Entonces, lo que se hace en el transcurso de la crianza es cultivar ese espíritu, cultivar los valores para que ese espíritu sea conducido éticamente, para que pueda respetar a los árboles, para que pueda respetar a sus mayores, para que pueda conocer la forma en que debe conectarse con el mundo. O sea, hay un proceso allí de socialización familiar, comunitaria, el niño debe ser partícipe de esas actividades, debe saber no aislarlo, no aislarlo socialmente, sino que debe compartir con este mundo al cual llega, debe conocer su historia familiar, y debe saber entonces que todo está también impregnado de este espíritu. Pero de una u otra manera esos son los puntos que yo quería destacar de mi presentación. Hay aspectos también que son importantes, pero importantes en el sentido de la proyección que tienen estos conocimientos. hacia el futuro. Especialmente hoy día en el contexto en el cual estamos viviendo, especialmente en nuestro planeta, este tipo de conexiones obviamente que se ponen en crisis por la pérdida de conocimiento, pero también porque se pierden formas de comunicarse con la naturaleza. se pierde una oportunidad, nos hacemos un desfavor y la sociedad y me conecto aquí con Chile, con el país en el cual habitamos una parte del mundo mapuche y la otra parte habita en Argentina. Pero aquí hay un desfavor en el sentido de que los pueblos indígenas y en particular el mundo mapuche tienen conocimientos que antiguamente por ejemplo les permitía prever situaciones que pudieran ocurrir en el entorno ambiental. Se sabía cuando un año venía lluvioso, se sabía cuando un año podía venir con sequía, se podía saber si iba a haber abundancia o no observando la naturaleza. Se podía en algunos casos también pedir agua. y en las investigaciones en las cuales he estado involucrado me he encontrado en distintos lugares con espacios donde antiguamente se pedía agua. Espacios que hoy están con una situación de sequía muy fuerte donde las personas que hacían esas ceremonias también han partido y esas entre comillas contraseñas esa esa forma particular de relacionarse con ese espacio para solicitar eso, para solicitar la lluvia o para solicitar la abundancia se han ido perdiendo. Entonces ahí tenemos una tenemos un desafío y es también una suerte de lucha contra el tiempo de poder rescatar de poder saber conocer reconocer la forma que tenía nuestro antiguo de poder conectarse con esa naturaleza de poder hablar con esa naturaleza y qué palabras se usaban qué oraciones se ocupaban para ello qué ofrendas eran las que se hacían quiénes participaban allí los tiempos entonces hay hay un hay una una suerte de vacío allí que nos podrían hoy dar luces no solamente al mundo mapuche sino que dar luces también a la sociedad en la cual estamos insertos de que es importante y de que es éticamente viable poder hacer esa esa conexión que esto no son supersticiones sino que son conocimientos que se han ido acumulando en el tiempo es una ciencia particular que ha ido acumulando conocimientos en el tiempo y que puede estar a disposición pero esa disposición también debiese estar mediada por esta por esta visión respecto de que lo espiritual no es algo ajeno al ser humano de que lo espiritual nos cruza a todos que en un momento u otro vamos a estar conectados vamos a estar frente a ciertas situaciones o ciertos fenómenos que nos van a llevar en ese momento quizás a tener en cuenta este elemento de valor en el mundo de arriba así también ha aparecido en los sueños en el mundo de arriba todos somos azules en ese mundo de arriba nos conectamos nuestros especialistas nuestra gente que está conectada con el mundo espiritual nos saludamos con todos con todo el mundo no está asociado solamente a un lugar en particular no en ese lugar todos somos hermanos y hermanos las fronteras se colocaron en forma posterior y no estoy hablando solamente de estas fronteras físicas sino también de esas fronteras del conocimiento esas fronteras de la discriminación entonces para de una u otra manera conectar esa posibilidad de conectar no solamente es la conexión que nosotros como Mapuche tenemos que hacer con nuestro conocimiento con nuestras creencias sino que también esa conexión la debemos llevar a un plano en el cual otros pueblos otras culturas otras sociedades también tienen aparecen elementos que son asociados a este aspecto espiritual quizá algunos lo tienen mucho más claro mucho más sistematizado y quizá en algunos lugares se ha ido perdiendo como en todos los lugares donde se ha ido perdiendo por el avance de esta visión más material del mundo pero tenemos esta oportunidad la oportunidad de poder colocar estos conocimientos en conexión y especialmente a lo que nos toca a nosotros aquí en un contexto en el cual el mundo Mapuche está en una situación bien complicada porque estamos en una situación en la que nuestros conocimientos no están siendo considerados por los sistemas educativos esta posibilidad de dar a conocer este tipo de conocimiento y de visión respecto del mundo respecto de la espiritualidad obviamente que está en una situación compleja tenemos que buscar de alguna manera mecanismos para poder que sea en forma interna poder seguir fortaleciendo este tipo de conocimiento con esto estoy diciendo de que no solamente yo tengo un espíritu sino que me imagino a todos aquellos que están participando de esta conversación también vienen un espíritu desde nuestro punto de vista obviamente hay un espíritu hay un hay un vendría a ser el concepto algo así como como el un poco de ese espíritu mayor como que ese espíritu mayor impregnó todo de su energía y cada uno de nosotros tiene esa energía ya sea si está en Norteamérica en Asia en cualquier lugar compartimos esa energía y compartimos entonces un sentido para la vida no obviamente que lo lo ven así incluso en el mismo mundo mapuche también existen situaciones en las que nuestra propia gente también toma otras creencias o se olvida de estas creencias o no quiere saber nada de estas creencias por todo el proceso de discriminación pero ahí está y en algún momento se vuelven a conectar y estas y estas palabras que yo les estoy diciendo aquí también muchas veces las comparto con nuestra gente en las comunidades y con el afán también de despertar de una u otra manera tenemos este aliento que dejó este gran espíritu que a través de nuestro de nuestro hablar también se sigue impregnando en otros somos transmisores de esa de esa de ese mensaje de esa de esa energía y que estas palabras entonces también sirvan de energía sanadora una energía también que entregue mucha mucha fuerza especialmente a todos los que están participando en esta en esta conversación yo dejo ahora para que podamos compartir las preguntas podamos quizás enfatizar en algún aspecto y podamos conversar que no sea un monólogo la cultura que acabas mostrarnos cómo se comunica con lo divino o sea cómo le llaman ustedes Dios como hay religiones que se ustedes cómo cómo se comunican cómo le llaman esa esa visión respecto de este gran espíritu y el gran espíritu ha estado presente pero pero aparece asociada a cuatro a cuatro fuerza o a cuatro energía y de eso se habla en las oraciones se habla así se dice califu bueno kuse califu bueno fucha califu bueno bichá califu bueno o sea las personas en los lugares que esté se se hablan así pero también eso quiere decir el anciano de arriba la anciana de arriba el hombre joven de arriba y la mujer joven de arriba pero son el el anciano azul de arriba y se agrega el azul los cuatro son azules es un color asociado como arriba al bueno bueno es como arriba al cielo también podría ser traducido pero la característica es que eso de arriba también puede estar abajo yo podría estar frente a un a una cascada que tiene un gran poder curativo en el mundo mapuche las cascadas y también puedo decir cascada se dice trayenco entonces yo puedo decir trayenco cuce trayenco fucha trayenco lucha trayenco huache trayenco anciana trayenco anciano trayenco joven trayenco hombre joven y trayenco mujer joven entonces está impregnado en todo y lo que se asocia es que esa fuerza o esa energía no está si bien se habla del futrapuji pero no está asociado solamente a un elemento sino que está siempre está en complementariedad esa energía está asociada al cuatro que es un número sagrado dentro del mundo mapuche si yo hago no sé siempre tengo que buscar hacer la conexión en par si yo hago un saludo entonces yo esperaría de que la otra persona me salude porque queda en par si yo traigo un regalo a una familia cuando voy a visitarlo la familia cuando yo me voy también me entrega al le quedamos a la par entonces siempre ese número par es clave dentro de la conexión que tenemos que tener pero eso aparece a partir de esta visión a partir del cálculo esa visión que hay sobre esta energía de forma posterior se fue incorporando esta visión del padre por influencia del cristianismo entonces en algunos lugares se habla de el gran padre pero tiene esa connotación de esa influencia en algunas oraciones aparece un fenómeno bien interesante porque se habla de chau dios y ñuque dios entonces se hace una especie de conexión entre este dios esta visión de dios pero un dios dividido entre un padre y una madre que sería más o menos lo mismo el anciano y el anciano está esa visión de energía de fuerza espiritual pero siempre va a estar nunca es uno solo siempre consulta podría ampliar más respecto a la muerte la otra vida como se llama cuando uno ya no está en el plano material en el plano espiritual por ejemplo saber si a a similar a otro a otras religiones por ejemplo el tema de los budismos por ejemplo que creen en la reencarnación entonces no sé si en el conocimiento mapuche en la reencarnación o va a otro plano eso hay una una visión que nos dice que el concepto de muerte más que muerte es como de término aquí termina tu vida material y comienza entonces tu vida tu viaje espiritual y por lo tanto la muerte no es vista como algo triste como algo así de un dolor sino como algo de de tránsito las personas se preparan las personas antes de partir se preparan se despiden y se y también en la actividad misma que se llama de el buen que es dejar a la persona materialmente para que comience su viaje hay una ceremonia especial que se llama de que en definitiva es dejar ir al espíritu para que transite ese espíritu y a ese espíritu se le habla hablarle a ese cuerpo material que está ese cuerpo pero el espíritu está presente en los días en los cuales se hace la ceremonia y son dos o tres días ese puy que era de la persona está ahí presente y entonces se le habla se le acompaña se le colocan sus cosas más preciadas por ejemplo aquí se coloca el mate se le coloca hierba se le coloca harina tostada se le colocan se le gustaba jugar no sé al palinque de nuestro deporte también se le colocaba su su instrumento allí se tocaba no sé algún instrumento musical también porque en ese momento él está con nosotros y se comparte la comida también y se le deja un platito de comida ahí para que también comparta con nosotros porque especialmente la comida y también eso puede ocurrir ocurre en las ceremonias más mayores en los niyatún que así se denomina que se busca que la comida ojalá esté con vapor eso se llama el vapor porque ese vapor es el que absorbe esa energía entonces también ideal es que a la persona que fallece también que está terminando su proceso se le coloque y al tercer día ante grandes muchos más días pero al tercer día supongamos que ya hay que despedir entonces se le habla se le dice a ese espíritu tú ya cumpliste tu misión ya dejaste tu gente ya te despediste hiciste tu historia y se le relata toda su historia desde donde venía y se hace un doble un doble discurso hay bueno no sé si doble discurso pero sí las dos las dos orígenes el origen territorial de dónde venía el territorio del cual venía la persona y del y del de dónde qué familia venía entonces se hacen eso se colocan personas que conocen la historia familiar y se dice el papá de esta persona era tal el abuelo de esta persona era tal y el abuelo venía de tal lugar y se hace una historia muy larga para que ese espíritu sepa de dónde venía para que posteriormente y aquí pasamos a la otra para que posteriormente ese espíritu pueda volver en el futuro ahora qué es esa vuelta una vez que se hace entonces ya ese espíritu comienza a transitar se va al lafken map entonces lafken se denomina aquí también al mar así se le llama lafken el mar pero la es aquello que termina es también como la negación estaba entonces en este en este término en este tema del la cierto la lafken el mar pero la es término que es lo material que cuando yo estoy diciendo lafken es donde termina lo material también se le denomina mar pero en realidad tiene esa otra connotación por eso el cuerpo de los de comillas muertos quedan mirando hacia el mar y ahí hay una bueno puede variar en algunos territorios pero antiguamente se enterraba en un huampo que era una canoa hecha de madera y el y esa canoa hecha de madera tenía esa connotación de que esa persona iba a viajar por el mar y en o sea en ese territorio del mar y en ese lugar se iba a limpiar de cualquier energía de cualquier negatividad que haya quedado impregnada en su vida es en el mar donde se limpia se tiene que navegar por ese lugar y y entonces comienza su tránsito pero ese ese mar no es solamente el mar el físico que tenemos acá sino que también es lo que conocemos como la vía láctea porque eso que está arriba que aparece en el cielo como vía láctea se conoce también como buen leufo como el gran río y es ahí también donde los espíritus transitan viajan y en algún momento vuelven pero no sé si el el concepto sea reencarnación sino que aparecen ciertas características que eran propias de la persona que pasó la persona que se fue puede ser que ese niño o esa niña sea una persona líder puede también que sea una persona que sane puede ser una persona que sea que haga buen relato buenos discursos pueden ser personas que que jueguen muy bien que toquen muy bien los instrumentos y entonces la familia dice mira se parece mucho al abuelo se parece mucho a la abuela esos niños como niños especiales que traen esa característica significa de que la que ese espíritu partió bien le dijeron bien de dónde venía de cuál era su rol una buena despedida de tal manera que vuelve en uno de sus descendientes sí lo conozco muy bien este tema de la de esta de este fenómeno de la reenternación no sé si sea igual pero esa característica que tiene el mundo es que en algún momento aparecen ciertas características que forman parte de la línea familiar o de aquella persona que partió aparecen en alguno de sus descendientes siempre aparece asociado a ramas familiares si hay una chamán en una familia probablemente entre sus descendientes va a aparecer un chamán o una chamán entonces no no es que todo tiene que ver con el cultivo de ese espíritu dentro de esa línea familiar entonces se va cultivando se va se va fortaleciendo esta esa conexión espiritual y claro esa es la visión ideal porque en términos reales también hoy día tenemos casos los que hay una desconexión muy profunda en algunos ámbitos familiares y claro tenemos también situaciones de salud muy complicadas también en esos temas es decir la salud no solamente tiene que ver con la salud física sino que también si yo no no trabajo bien mi parte espiritual esa parte espiritual que está conectada con el territorio de donde yo vengo con la familia de donde yo vengo y con las características que tiene mi familia en algún momento puede producir un desorden y ese desorden puede llevarme a sin número de situaciones complejas de relacionamiento con mi entorno social comunitario ambiental eso eso hoy día bueno no 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 está dentro de los parámetros de la salud occidental pero eso cuenta mucho en el mundo mapuche ellos eran así la familia era así él no está cumpliendo con lo que antiguamente hacía esa familia esa familia era de oradores esa persona no está cumpliendo el rol que venía de su familia familiar y por lo tanto hoy día en qué está en cualquier cosa y está teniendo muchas situaciones de enfermedad de por medio casi siempre enfermedad de tipo de salud mental pero bueno da para para trabajar claro que de la mayoría exacto el tema del ancestro claro podrías contarnos algo del cultrún del tambor mapuche como un elemento cierto de la ceremonia sí es algo que sí es algo voy a hacer muy resumido porque es un concepto que aparece en distintas palabras del mapuche pero hacen conexión con un tipo de energía que es q como energía entonces aparecen q chan por ejemplo q chan la traducción casi siempre es de enfermedad pero q es energía y chan viene de chan que es cuando una energía está decaída chan también se dice cayó una energía entonces cuando la energía de la persona cuando el el espíritu de esa persona no está fuerte en esa persona está ido entonces esa energía esa persona anda con una energía muy baja y entonces para sanar a esa persona tengo que usar el q es la energía el es el canto y el chun viene a ser como el golpe que se da y tiene mucha conexión también con el corazón el toque base entonces cuando claro desde el punto de vista de la música siempre siempre da esa esas desconexiones bueno la música mapuche es muy monótona se dice muchas veces pero ese toque que es el toque de este toque monótono es el toque del corazón entonces no sé si si pueda desvalorizar ese sonido y pueda desvalorizar ese ritmo porque es el ritmo de la vida al final entonces cuando se logra entender cuál es ese sonido y cuál es el rol que tiene ese sonido en la ceremonia cuando la comunidad se junta y comienza a bailar con ese sonido a conectarse con ese sonido y pasamos horas bailando con ese sonido entonces estamos conectados con la vida misma que hacemos fuerza al corazón entonces el kultrún con play tiene un valor especialmente para la ceremonia pero hay que identificar que hay kultrún que son para ceremonias especiales usadas por una especialista o una especialista como una machi de aquellos kultrún que son están construidos para una actividad como para bailar en nuestra ruca para escuchar la música nuestra y hay distintos toques y hay distintas formas también entonces hay un kultrún que es de ayekán que es como de la diversión también y hay un kultrún que está especialmente para ceremonias ese kultrún para ceremonias no puede ser usado en este otro contexto esos son los cuidados que hay que tener porque este 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 de aquí el para ceremonias tiene una oración dentro antes de cerrar ese kultrún se incorporan elementos y entre ellos también oraciones quedan dentro o contenidos dentro de esa kultrún en cambio este otro no este es un kultrún común por decirlo entonces claro cuando se usa la figura del kultrún hoy día se ve mucho que se usa la figura del kultrún para no sé quiero instalar comida rápida lo coloco el kultrún ahí o sea alguien se pregunta ¿qué hace el kultrún ahí? o un taller mecánico o no sé para vender químicos no sé estoy colocando ejemplos muy burgos pero tiene que ver un poco con la figura la imagen que se está usando ahí la devalorización que eso significa a través de la ciencia se está entrando en el mundo de los conocimientos espirituales o no bueno es bien amplia la pregunta en lo que yo puedo compartir respecto de experiencias de ese tipo de tesis de grado en el cual él colocaba en la universidad de la frontera de Temuco se dio la posibilidad se unieron quizás ciertas fuerzas allí ¿no? para que un chamán mapuche machi mapuche joven que estaba estudiando agronomía pudiera hacer una una un trabajo dos cultivos y a un cultivo entonces lo aislaba lo dejaba crecer con en un ambiente controlado con todas las condiciones los dos ambientes muy controlados pero a este grupo de control por decirlo así a esta a este cultivo él le aplicó sonido de cultura y entonces hizo esa ese experimento ese experimento y luego después no recuerdo bien si fue uno o dos meses que estuvieron trabajando así él iba a hacer oraciones iba a hacer con el cultivo a este cultivo y a este no fueron al laboratorio y en el laboratorio lo que descubrieron es que las plantas que estuvieron conectadas con el cultivo tenían un desarrollo bioquímico distinto al cultivo que estuvo sin el sonido del cultivo obviamente que no 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 se puede generalizar respecto de algo así es es el primer indicio quizá la primera exploración que se hace respecto de aplicar ciertas condiciones que nos da el método científico respecto de un conocimiento espiritual respecto de que el cultún y respecto de que la oración generan un efecto generan un impacto imperceptible no visible en las personas y en la naturaleza mira dice buenas noches desde Lima Perú saludos cordiales al expositor y a los participantes es muy interesante el tema hay muchas similitudes con la cultura Inca muchos descendientes practican la espiritualidad dejada por nuestros ancestros muy cierto cuando nos expresa cómo se contactan con la naturaleza todos los pueblos todos los pueblos andinos aún mantienen muchas costumbres valores espirituales sin embargo la virtualidad y la tecnología hacen que los rasgos culturales extranjeros sean más influyentes cómo se relacionan los jóvenes con la espiritualidad de los mapuches en su día a día porque hay una pregunta aquí estabas viendo los símbolos más significativos en el ámbito espiritual y soñar con parientes cercanos que se han ido oh qué lindo ese tema hay un tema bueno en relación a la primera pregunta claro hay una situación bien compleja para los pueblos indígenas especialmente en la socialización de la nueva generación creo que eso es transversal a todos los pueblos indígenas en realidad hay mucho bombardeo de tecnologías de de otros conocimientos también que hacen que haya un alejamiento de este tipo de conocimientos especialmente del ámbito espiritual hay mucha materialidad también incorporada entonces es un desafío yo creo que para ambos pueblos es un tremendo desafío para todos los pueblos de la realidad creo que no solamente para todos los pueblos sino que para toda la infancia que está siendo bombardeado hoy día por distintos tipos de de influencias ahí no en el sentido de aislarse sino que en el sentido de saber filtrar hoy día hay mucha información y hay información muy valiosa también pero pero cómo hacemos ese filtro especialmente con la cantidad de información a la cual estamos en relación a soñar con parientes cercanos cuando aparecen parientes cercanos desde la visión Mapuche es porque la despedida no ha sido no ha sido con con el protocolo que corresponde desde la visión Mapuche bueno esto estoy mirando desde aquí entonces pueden haber otros pueblos que tengan otra visión al respecto pero evitamos tratamos de evitar de que ocurra eso ¿cómo lo evitamos? de que la despedida sea una despedida con todo el protocolo que corresponde para que ese espíritu transite y tratamos de nombrar a esa persona que se fue con esta partícula M es decir cuando nombro a mi padre o a alguien digo M fallecido en Chile se usa mucho el concepto de finado y especialmente en contextos rurales campesinos entonces se dice dónde no sé dónde me pude ubicar no mire vaya allá donde estaba al finado tanto entonces se le agrega como ese adjetivo para decir que esa persona ya no está ese ser que aparece allí en el sueño puede cargarle una energía que no es una energía que está aquí sino que es una energía que está en la otra dimensión entonces te puede cargar con algo que no corresponde entonces tú tienes que tratar de decirle si logras hacerlo en tu sueño decirle a esa persona que ya no es de aquí que se tiene que se tiene que ir mire puede ser una persona muy querida pero hay que hacerlo porque claro uno podría decir que bueno que apareció la vida conversé no sé con una persona muy querida pero no es no es algo deseable desde el punto de vista más mucho vuelvo a insistir muy bien no sé si ahí puedo dar cuenta de de este tema del término de lo material más que de más que de la muerte es como del término que va a volver nuevamente en algún momento los símbolos más significativos estoy haciendo así como de la pregunta los símbolos más significativos bueno aparece un símbolo del lucutubue quizá ustedes lo van a encontrar que es una figura que también aparece en otras culturas que es como una figura que aparece con sus dos manos sus dos pies como arrodillado también se habla mucho y se comparte ese símbolo con distintos pueblos con distintas formas obviamente en el mundo mapuche aparece el lucutubue hay una investigación de un arqueólogo argentino que hizo una excavación en Muquén y allí aparece esa figura representada en una persona que falleció una mujer que aparece también puesta allí en su sepulcro de esa forma como arrodillada haciendo oración probablemente de acuerdo a la interpretación que se hace allí es que esa persona era una persona oradora y a partir de allí entonces aparece ese símbolo y ese símbolo especialmente aparece en fajas que son femeninas y fajas que van ubicadas en un lugar también especialmente en el vientre en el sector del útero entonces también tiene esa connotación del lugar en el cual va el símbolo entonces hay una connotación espiritual de una persona que es oradora de una persona que también está protegida de que el vientre está protegido también por esa fuerza espiritual que tiene esta figura después aparece el símbolo del kultum que es esa figura con dos líneas cruzadas también está allí porque representa esas cuatro energías las que le hablaba inicialmente el anciano la anciana la mujer joven el hombre joven pero también representa las estaciones del año que representa el cuerpo humano representa los tipos de personas entonces hay los territorios entonces es bien completo ese ese símbolo y después bueno ahí está también Wanglen esta estrella que es la que la origen del mundo mapuche también aparece en figuras especialmente lo que es las figuras tejidos ahí aparece mucho ese símbolo de Wanglen la estrella la que dio origen al mundo mapuche y así ustedes van a encontrar también entonces otros símbolos pero los que yo puedo destacar son eso la figura del Lugutube la figura del Kutun y esta figura de Wanglen esta estrella que dio la vida ¿cómo el pueblo mapuche elige sus machis en el caso del pueblo mapuche ¿cómo identifican que una persona tiene esas capacidades como para machis? esa sería una ¿qué diferencia hay entre una machi mujer y una machi hombre? ¿cumplen funciones iguales? ¿tienen por el tema orientaciones distintas como machis? y la última pregunta relacionada con esto es que por ejemplo curan a nivel del espíritu otras machis curan viendo el tema de la orina entonces como que las machis también como tienen especialidades en su forma de curar porque el mundo de los machis y de los chamán así en general claro es un mundo muy especial en el sentido de que son personas que no no son nombradas son personas que en muchos casos incluso tienden a tienden a rechazar el este espíritu que a ellos les lleva y este espíritu está en ellos por línea familiar quizás su bisabuela abuela era o abuelo era machis entonces uno de los nietos vi nietos aparece con ese esa don esa característica o a veces ocurre que en la conexión con la naturaleza ese niño o niña entra en algún lugar de la naturaleza al cual no tenía que ir y entonces hay un espíritu de la naturaleza también que entra en él y que también se pasa a ser categorizado como machi entonces no hay una por decirlo elección de quien va a ser sino que aparece entonces puede ocurrir que aquí en la comuna en la cual yo vivo hay un liceo y de pronto hay un niño que entraba en trance y claro en nuestro contexto lo hubieran enviado al psiquiátrico inmediato pero aquí hay en el liceo intercultural entonces hay un machi que da clase y él identificó rápidamente que ese niño era un niño que tuvo ese trance y de inmediato lo comenzó a trabajar con él se hace toda una una ceremonia para calmar a ese espíritu porque en ese momento ese niño deja de ser ese niño que pasa se posa en él un espíritu distinto y después se trabaja con él se forma en algunos casos son de dos años esa formación se va a vivir con otro machi donde le enseña la forma de controlar esa fuerza y esa energía espiritual y una vez que pasa ese periodo entonces él comienza a ejercer como machi y en el ejercicio aparecen ciertas características que son propias del espíritu de machi puede ver a través de la orina puede ver a través de una fotografía puede ver a través de los ojos de la saliva del pulso del carnet de la ropa entonces pueden haber distintas formas de diagnóstico que ese machi pueda tener y entonces puede también tener cierto tipo de poder espiritual que le permita conocer enfermedades que se originan en la infancia enfermedades que están asociados al cuerpo enfermedades que están asociados a a traumas y entonces cada uno puede tener una especialidad en particular entonces yo puedo ir a una machi y una machi me puede mejorar como no me puede mejorar pero no es porque no puede hacerlo sino que que no está que su espíritu no es especializado para ese tema para el que yo fui por eso siempre se busca que la persona que va a un chamán o un machi en este caso pueda buscar respuesta a su enfermedad no solamente en una sino que en dos o tres porque ahí va a tener cierta respuesta con aquellas machi que tienen esa fuerza para poder identificar qué tipo de enfermedad es la que tiene en relación al al género y claro puede ser hombre o puede ser mujer en la antigüedad se entiende que eran hombres así dice la literatura pero el espíritu se posa ya sea en un hombre como en una mujer y las características en general más allá del género el espíritu que se posa en ese machi o en esa machi no es tanto la persona y no es tanto el género sino el espíritu que se posa pero siempre ocurre un fenómeno que es que una machi mujer puede tener un espíritu que puede ser un espíritu hombre y al revés un machi hombre puede tener un espíritu que sea género femenino para ser mujer entonces los que dialogan con esa persona cuando está en esta situación de sanación son unos intermediarios que se llaman sumo machife y esos intermediarios saben cómo hablar con este espíritu no cualquier persona se comunica con una machi cuando está en su proceso de trans es un lenguaje especializado el que se usa y ahí entonces rápidamente se sabe qué espíritus tiene en algunos casos son espíritus de piedras de animales de en esta visión de que todo está también empernado de un ámbito espiritual entonces también aparecen allí elementos también espirituales en en ese en ese machi la oración es un punto clave que usan todas las orar por la persona y esa oración puede durar mucho tiempo pueden ser consecutivas en el tiempo puede significar dos días de trabajo pueden la oración como un punto base el uso de hierbas medicinales pero no cualquier hierba medicinal sino que son hierbas medicinales muy específicas de acuerdo a la persona de acuerdo a la enfermedad también que tiene la persona entonces también allí hay un conocimiento que no es del común es decir a la machi en muchos casos se le designa qué tipo de plantas debe usar en el trance en la ceremonia ahí le dicen tiene que tener tal remedio y le dicen además dónde debe ir a buscar ese remedio entonces no es que tenga así como una como ya predeterminado yo con esta persona tengo que trabajar con esto con esto y otro remedio cada enfermedad tiene determinado tipo de remedio al cual acudir va a depender de la gravedad de la enfermedad el tipo de tratamiento y claro en algunos casos las personas llegan cuando ya el sistema oficial los estrujó económicamente pasaron por distintos tipos de clínicas y llegan cuando ya la enfermedad está avanzada y entonces el machi le dice y usted por qué no vino antes es que yo no veía las machis y entonces cuando ya están a punto de irse entonces la machi dice bueno yo no tengo solución para eso ya está la enfermedad ya está avanzada y no solamente están las machis sino que también están las huenches las huentuchefes que son las que se manejan en la parte de medicina de hierbas aquellos que se manejan en la parte de huesos en el tamchefe aquellos que se manejan en otras también para todo lo que es el tema de infancia poñeña el chefe los cuidados en el embarazo o sea hay varios especialistas y especialistas que trabajan en el ámbito de la salud no solamente machi yo espero que esto sea como una síntesis que permita también mirar en los lugares en los cuales podemos poder mirar en nuestro entorno y poder descubrirnos también en nosotros mismos esas características de espiritualidad las tenemos presentes y tenemos que cultivarlas la oración sé que muchos de ustedes hacen ese ejercicio de la oración esas conexiones nos permiten sanarnos a nosotros pero también sanar todo lo que son nuestros ancestros lo que está a nuestro alrededor ese valor lo tenemos muy ascendrado dentro del mundo Mapuche y siento que lo compartimos también es algo universal entonces solo agradecer y entregarles mucha fuerza también en los trabajos que cada uno de ustedes desarrolla en sus lugares saludarle a sus familias también saludar a todos los espíritus también que quizás nos estuvieron acompañando cada uno de ustedes cada uno de nosotros con aquellos que también nos acompañan permanentemente ellos que pasaron antes de nosotros pero que siempre están ahí mirándonos observándonos también ¿qué puedo decir? solo agradecer muchas gracias muchas gracias muchas gracias Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos tengan todos muy buenas noches y muchas gracias